El presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, la vuelve a ser, una vez más, el emperador, el líder que cualquier nación quisiera tener, el presidente que se pide a gritos en cualquier país, cierra alianzas con el uno de los hombres más ricos del mundo, Emir de Catar, dueño del Paris Saint Germain, dueño del Manchester City y otros clubes más. ¿Saben quién es él, verdad? ¿Sí saben quién es él o no? Si no sabes, mira, ¿ya te acordaste de él? Él es el dueño de Catar, de Emiratos Árabes, uno de los hombres más multimillonarios. El Salvador va a ser un inversionista y va a ser uno de los países más prósperos de toda Latinoamérica, teniendo alianzas con multimillonarios. Hace unos días atrás les decíamos a ustedes acerca de la alianza que había hecho con Google para mejorar el sistema tecnológico, tanto en salud como en educación. Y por supuesto, que el país vaya modernizándose más. Esto es digno de admirar salvadoreño, siéntete orgulloso de ser del Salvador y no permitas que nadie te ponga en contra de tu presidente. Ya quisiéramos nosotros en Honduras por lo menos tener un Nayib Bukele que pudiera ser, aunque sea el 10 por ciento en seguridad de lo que ha hecho él. Eliminando las pandillas, la extorsión, los crímenes, las violaciones y todo acto que usaban y hacían los delincuentes antes en el Salvador. Ya ahora que el país está limpio, el Salvador se prepara para las nuevas alianzas multimillonarias. En unos días ya viene el Miss Universe, donde va Louis Vuitton, Prada, Versace y todas las marcas internacionales lujosas para poder abrir sucursales en el Salvador. Qué bien por el Salvador. Dios bendiga al Pulgarcito de Centroamérica y Dios bendiga a Nayib Bukele.